Una noche loca, que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca, vida deliciosa Pasando la nota, de boca en boca Una, I'm addicted to you, porque es un vicio papel Baby, I'm addicted to you, quiero que bebeje espera I'm addicted to you, porque es un vicio papel Baby, I'm addicted to you, quiero que bebeje espera Seré una niña buena, será Cástígame, seré una niña buena Soy la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón Contar con error Wouldn't it be nice if we were older Then we would have to wait so long And wouldn't it be nice to live together In the kind of world where we belong 난, ti Bardia eggs, la que spoile O.M. iona, ba. Quarto ir fratern dando Música Música Y Música ¡Gracias!